Hola compañeros, el día de hoy vamos a hablar sobre el mieloma múltiple. Esta clase se dividió en dos sesiones. En la primera parte que va a ser esta plática, vamos a hablar sobre la etiopatia genia, el diagnóstico y la estadificación. Yo soy Maritza Aragón, soy residente de hematología y me coordinó la clase la doctora Daphne Campa y pues vamos a comenzar. Como objetivos de esta clase vamos a ver qué son las gammopatías monoclonales, la fisiopatología del mieloma múltiple, cómo se diagnostica y el estadiaje y estratificación del riesgo. ¿Qué es una gammopatía monoclonal? Estas gammopatías monoclonales son un grupo de enfermedades que se caracterizan por tener infiltración de células plasmáticas clonales en la médula ósea. Estas células plasmáticas van a secretar inmunoglobulinas que van a producir un componente monoclonal que se va a detectar en suero y en orina. Hay distintas entidades que se clasifican como estados premalignos y que pueden evolucionar al mieloma múltiple del cual pues es el que vamos a platicar el día de hoy. El mieloma múltiple es la segunda neoplasia hematológica maligna más común a nivel mundial. Se reportan aproximadamente de 3 a 4 casos por cada 100.000 habitantes. Se dice que es más frecuente en el sexo masculino de 3.2 por cada 100.000 habitantes. Su edad media de presentación es a los 62 años de edad. Y bueno, este registro epidemiológico de Latinoamérica en el 2012 que fue el Globocan reportó a México dentro de los países de Latinoamérica el cuarto lugar con más incidencia de esta patología con 2.9 casos por cada 100.000 habitantes. Y bueno, esta patología si bien sigue siendo incurable ha tenido un impacto importante en su supervivencia. Se aumentó la mediana de supervivencia de 3 a 6 años con las distintas nuevas terapias que se han implementado para esta patología. Y pues bueno, aquí les puse un mapa de la incidencia de esta patología a nivel mundial. Ya como pueden ver, es muy frecuente, pues tiene una incidencia muy importante. Y pues bueno, igual como es en México, como es en distintas partes del mundo, en Estados Unidos también es la segunda neoplasia hematológica más común. Como pueden ver aquí, el mieloma tiene, bueno, en el 2018 reportó 30.770 casos. En primer lugar, pues el linfoma ocupó la primer neoplasia en frecuencia, en segundo el mieloma, y como pueden ver, igual es más frecuente en varones. Pues los desórdenes de células plasmáticas incluyen un amplio espectro evolutivo. Inician con una fase premaligna que se conoce como gamapatea monoclonal de significado incierto. M-GUS por sus siglas en inglés. Esta se va a caracterizar por la aparición pues de una población clonal de células plasmáticas en la médula ósea que van a secretar una inmunoglobulina clonal y que puede evolucionar posteriormente pues a una fase de mieloma múltiple indolente y posteriormente pues a un mieloma múltiple sintomático. Esta gamapatea monoclonal tiene una incidencia de 4% en caucuásicos mayores de 50 años. Se puede subclasificar como linfoide o como de células plasmáticas. Es más frecuente la de células plasmáticas hasta un 85% y es esta la que tiene una tasa de progresión aproximadamente un 1% anual de progresión a mieloma múltiple. Esta se va a distinguir del mieloma múltiple porque no va a tener daño a órganos de ana. El nivel sérico de inmunoglobulina afectada va a ser de menos de 3 gramos por decilitro y pues el porcentaje de células plasmáticas clonales de la médula ósea va a ser inferior al 10%. La fase evolutiva que se conoce es esta patología que se conoce como mieloma múltiple indolente asintomático o como smoldering. Esta entidad pues se va a distinguir del mieloma múltiple sintomático porque no va a tener daño a órgano blanco. Su concentración de inmunoglobulinas puede ser mayor de 3 gramos por decilitro y puede tener más de 10% de células plasmáticas clonales en la médula ósea pero no va a presentar este daño a órgano blanco. Esta entidad tiene una tasa de tasa promedio de progresión a un mieloma múltiple del 10% anual. Esto dentro de los primeros 5 años de seguimiento y posteriormente pues va reduciendo este riesgo de progresión. Hay ciertos factores que distintos grupos de estudio han encontrado como factores de alto riesgo a progresión. La Mayo Clinic reporta que pues el tener más de 10% de células plasmáticas es un factor de alto riesgo, el tener una beta 2 microglobulina de más de 3 gramos y que la relación de las cadenas ligeras involucrada y no involucrada esta relación es entre 8 y 100. El grupo Petema considera que el tener más de 95% de células plasmáticas aberrantes por citometría de flujo y pues el tener inmunoparecia también es un factor de alto riesgo para progresión a un mieloma múltiple sintomático. Bien, el desarrollo del mieloma múltiple pues es un proceso de múltiples pasos que comienza pues en estados patológicos, precursores, como les había comentado la gamapatía monoclonal de significado incierto, el mieloma múltiple latente o smoldering y pues bueno, se ha visto que este mieloma múltiple incluso puede progresar a presentar enfermedad extramedular y pues la leucemia de células plasmáticas. Aunque bien, estas entidades están clínicamente pues bien definidos, se han encontrado muchas similitudes biológicas entre estos estados patológicos. El mieloma múltiple pues es una patología clínica y biológicamente muy heterogéneo con varias alteraciones genéticas propuestas como eventos impulsores de esta mielomagénesis. Los eventos genéticos primarios para el desarrollo de la gamapatía monoclonal, el mieloma latente y el mieloma múltiple incluyen distintas traslocaciones que involucran a los genes de la cadena pesada de inmunoglobulina y la neoploidía. La más común es la hiperdiploidía que es la entidad o alteración cromosómica pues más frecuente. Aunque no existe un evento genético específico que marque la transición entre la gamapatía monoclonal de significado incierto y el mieloma múltiple latente a mieloma múltiple, los pacientes con múltiples con ciertas aberraciones genéticas y epigenéticas incluida pues la metilación del ADN y la expresión del micro-ARN tienen una mayor probabilidad de progresar a un mieloma múltiple. Esta evolución al mieloma múltiple se cree que en la patogenia del mieloma múltiple el evento genético inicial pues va a ocurrir en el centro germinal. Este va a estar facilitado por procesos de hipermutación somática y por cambio de isotipo que va a caracterizar pues el clon de la célula plasmática. Les había mencionado que había eventos genéticos primarios y eventos genéticos secundarios que ayudaban o que, bueno, facilitaban la progresión entre una fase precursora al mieloma múltiple. Si no había bien una separación entre estos eventos primarios y secundarios genéticos se sabía que había pacientes que pues tienen estos segundos factores genéticos asociados que hacían que hubiera ya este cambio o que predisponiera este cambio de una fase precursora al mieloma múltiple. Es decir, que el que ya hubiera una alteración primaria agregada a una alteración secundaria genética pues hacía que se facilitara aún más o que ya hubiera esta progresión al mieloma múltiple. No únicamente va a estar, va a influir factores genéticos en la progresión al mieloma múltiple. También va a haber factores epigenéticos y factores biológicos que van a hacer que haya esta proliferación a mieloma múltiple. La célula plasmática va a tener conforme es evolución distintas propiedades que va a hacer que tengan mayor proliferación, mayor tolerancia o resistencia farmacológica. Va a tener una disminución de la apoptosis y de la reparación del DNA por lo que va a tener una vida mayor y esta célula plasmática clonal dañada pues va a ser, va a tener una vida media más larga y van a tener una alta capacidad de proliferación. Y pues las alteraciones del microambiente también va a ser muy importante. Posteriormente vamos a ir viendo la unión de esta célula plasmática al microambiente que es lo que va a ocasionar en la médula ósea y por qué se van a dar estas alteraciones principalmente de daño al hueso. Como hay distintas mutaciones genéticas que van a perpetuar o ayudar a favorecer que haya una proliferación de estas células plasmáticas pues debe haber un microambiente que favorezca esta proliferación. Entonces la célula estromal de la médula ósea es una parte fundamental fundamental para crear un nicho favorable para el crecimiento de estas células del mieloma múltiple. La interacción física de la proteína de adhesión celular vascular tipo 1 y la que se va a encontrar en la superficie de esta célula estromal y la integrina que se encuentra en la superficie de la célula del mieloma múltiple van a favorecer que haya una producción o una secreción de distintas citocinas que promueve la proliferación de células del mieloma múltiple que ayuden a inhibir la apoptosis. De igual manera las células del estroma de la médula ósea producen CXL12 que se va a unir al receptor de quimiocina CXC tipo 4 en las células del mieloma múltiple y este ligando va a ser importante para la migración de las células del mieloma múltiple a la médula ósea. Otros factores que van a ser producidos por estas células del estroma de la médula ósea son YAG. YAG va a ayudar a que haya una hiperactivación de NOTH y pues por lo tanto al haber un incremento en esta vía de señalización pues va a haber mayor proliferación y supervivencia de estas células del mieloma múltiple. Otro de los factores que van a estar producidas por estas células del estroma va a ser el factor de crecimiento endotelial vascular que va a promover pues que haya mayor angiogénesis que posteriormente vamos a ver cuál es el papel de esta angiogénesis en el mieloma múltiple. Otro de los factores que producen estas células del estroma medular que son importantes es los factores como el ligando activador del receptor del factor nuclear K-beta y el ligando de quimioesina CCL3 que van a estar involucrados en la proliferación y en la diferenciación de ostoclastos que están muy pues involucrados en la destrucción ósea del mieloma múltiple. Los macrófagos al igual que distintas células del estroma van a producir interleucina 6. Esta interleucina 6 pues va a promover la proliferación de células del mieloma múltiple y le confiere resistencia a la apoptosis. Los importantes en este microambiente tumoral pues es la matriz extracelular. Esta va a estar compuesta por distintas proteínas principalmente colágeno la milmina y fibronectina. Se ha visto que la unión del CD138 a la fibronectina favorece la resistencia a fármacos mediada por adhesión celular entonces esto también es muy importante. Otra de las de los mecanismos de evasión inmune importante en el mieloma múltiple es la afección a las células T esto va a ser mediado por que las células del mieloma múltiple expresan el ligando de muerte celular programada tipo 1 que se une pues a las células T y pues es un mecanismo de evasión inmune. otra 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 de las alteraciones que tienen estos linfocitos T es que al no tener una adecuada activación o tener una escasa capacidad de activarse estos linfocitos T pues la respuesta antimial loma de las células dendríticas va a estar afectada al no haber esta adecuada activación es un esquema aún más amplio y extenso de lo que les comenté en la diapositiva previa el nicho hematopayético pues es algo base para el crecimiento y proliferación de la célula del mieloma múltiple les comentaba que la célula del estroma de la médula ósea es pues fundamental para que se desarrolle o sí para que se desarrolle y se cree este nicho hematopoyético que promueva esta esta proliferación de las células del mieloma múltiple les comenté que pues todas estas producciones de citocinas y factores le van a conferir a la célula del mieloma múltiple pues mayor proliferación sobrevida adhesión a fibronectina mayor capacidad de migración y todo esto pues va a hacer que tenga un aumento en la resistencia a fármacos ¿no? de igual manera todos toda esta producción de citocinas y de distintos factores por las por la célula del estroma de la médula ósea va a promover que haya un incremento en la proliferación diferenciación y actividad osteoclástica y una disminución en la diferenciación y actividad de los osteoblastos que esto estas alteraciones son la causa o la fisiopatología del daño del daño óseo del mieloma múltiple que se los comentaré posteriormente en las siguientes diapositivas de igual manera otra de las de las de los factores producidos por esta célula del estroma de la médula ósea pues es el factor de crecimiento endotelial vascular que va a promover este pues el aumento de la de la angiogénesis que igual es muy importante en la fisiopatología del mieloma múltiple y pues las distintas alteraciones en en las en los linfocitos T pues va va a hacer que tenga estos mecanismos de escape inmunológico que le confieran pues mayor sobrevida y proliferación a las células del mieloma múltiple como pueden ver pues son muchas muchos muchas citocinas muchos factores que actúan en distintos sitios para básicamente hacer que esta célula plasmática sea súper poderosa y sea muy tenga una muy alta capacidad de proliferación y de supervivencia como ya vimos aparte de que esta célula del mieloma múltiple pues tenga todas estas alteraciones e interacciones con el nicho hematopoyético pues también va a tener distintas alteraciones genéticas que van a hacer que esta patología pues tenga una proliferación y sobrevida incrementada pues esta de estas células neoplásicas las alteraciones genéticas en el mieloma múltiple pueden afectar a varias vías de señalización celular las principales o las más frecuentes que incluyen son alteraciones en los reordenamientos de CEMIC CARAS y ENRAS estas propias alteraciones van a hacer que pues tengan alteraciones en el control del ciclo celular este en la reparación del DNA en la proliferación de de las células por lo que pues de igual manera pues va a haber una mayor proliferación de estas células neoplásicas igual de igual manera pues hay distintas traslocaciones comunes en en las en en estos pacientes que como por ejemplo la traslocación 11-14 y la traslocación 4-14 la traslocación 11-14 va a conducir a una sobreexpresión de de cn ccn de 1 que va a codificar a la ciclina de 1 y la traslocación 6-14 va a conducir a una sobreexpresión de ccn d3 estas alteraciones genéticas de igual manera van a hacer que tengan alteración o daño en el dna y por lo tanto pues igual propiciando que haya una mayor este proliferación y sobrevida de esta célula otra de las alteraciones o mutaciones recurrentes que tienen los pacientes son alteraciones en la señalización del factor nuclear kappa beta esta es una vía central en las células b y esta vía está desregulada en la mayoría de las neoplasias de las células b a diferencia de algunos de algunos de estos tipos de neoplasia es que en el mieloma múltiple se caracteriza principalmente por la activación de esta vía de esta vía no canónica estas alteraciones lo que van a hacer es que afectan la activación de esta vía mediante mutaciones de o sobreexpresión de CD40 de lesiones de TRAF 2 y TRAF 3 que van a conferir de igual manera inflamación y proliferación de estas células del mieloma múltiple como pueden ver pues tanto las alteraciones del nicho hematopoyético como las alteraciones genéticas lo que van a hacer es que esta célula plasmática pues sea tenga una sobrevida a una supervivencia celular muy incrementada una alta capacidad de proliferación y de supervivencia entonces este y muchos de estas alteraciones genéticas y del nicho hematopoyético pues le van a conferir propiamente una alta resistencia pues al tratamiento farmacológico de estos pacientes las principales afecciones de esta patología del mieloma múltiple pues es sin duda la enfermedad ósea esta pérdida ósea dramática y destructiva asociada a la enfermedad ósea por mieloma múltiple pues es el resultado de una combinación de un incremento de un aumento en la resorción ósea mediada por osteoclastos y una disminución en la formación ósea mediada pues por los osteoblastos y esto porque va a estar condicionado pues por las mismas interacciones de las células del mieloma con el estroma medular que ya les había comentado estas interacciones pues hacen que haya esta producción de distintos factores de interleucinas que de manera directa o indirecta pues aumentan la formación de osteoclastos estos los principales factores que hacen que haya un incremento de estos osteoclastos pues son el receptor de activador del factor nuclear capa beta ligando el factor de necrosis tumoral el perdón la proteína inflamatoria de macrófagos tipo 1 y demás este citocinas estas van a hacer que haya un incremento en la formación de osteoclastos de manera muy importante y al haber una disminución o una inhibición de la formación de los osteoblastos pues va a haber esta destrucción o sea importante esta al haber una mayor producción de estos osteoclastos va a haber de igual manera una producción incrementada de distintos factores de crecimiento tumoral que van a favorecer mayor crecimiento o mayor proliferación de las células del mieloma múltiple haciendo esto pues es un círculo un poco vicioso y promoviendo mayor destrucción ósea la fisiopatología de la enfermedad vemos que la presentación clínica de estos pacientes pues es está directamente relacionado pues con la patogenia del mieloma múltiple la característica la presentación clínica más común es que los pacientes tengan fatiga y dolor óseo hasta un 82% de los pacientes van a presentar el dolor óseo generalizado o puede estar muy localizado en la sobre todo en el esqueleto axial al diagnóstico si bien sabemos que el mieloma múltiple puede tener fases precursoras muy comúnmente los pacientes pueden debutar ya con un mieloma sintomático y tener lesiones líticas y osteopenia hasta un 70% hasta un 73% presentan anemia las características de la anemia es una anemia normocítica normocrómica también pueden tener leucopenia y trombocitopenia sin embargo esto en mucho menor porcentaje tienen hasta en un 30% hipercalcemia daño renal hasta en un 25% coexistir con amiloidosis hasta en un 15% y menos un 7% de los pacientes debutan con datos de hiperviscosidad y este pues es más relacionado con el subtipo de mieloma múltiple de tipo IGA el bueno más adelante vamos a ver los criterios pero los criterios más importantes para determinar si un mieloma múltiple pues es sintomático son las manifestaciones justo a daño órgano blanco que serían básicamente estas que les estoy poniendo o sea la anemia porque la encemia el daño renal y proviscusidad amiloidosis daño óseo y se ha agregado también las infecciones recurrentes de estas infecciones recurrentes la neumonía es la infección clásica más relacionada con el mieloma múltiple así como infecciones por herpes zóster diagnosticar el mieloma múltiple hay distintos estudios que se hacen de manera inicial que se necesitan para establecer el diagnóstico y otros estudios que se hacen para determinar la carga tumoral el pronóstico y algunos estudios especiales les voy a ir comentando más adelante en específico pero los estudios iniciales basales o de sospecha que tenemos que hacer cuando un paciente perdón tiene sospecha de mieloma múltiple pues es una biometría hemática una química sanguínea para ver la función renal electrolitos sobre todo para ver el calcio proteínas electroforesis en suero y en orina de 24 horas una determinación de inmunoglobulinas y una radiografía del área afectada o del sitio donde nos esté comentando que tiene dolor oseo el paciente como les dije es la principal este la principal manifestación clínica el dolor oseo si nos está refiriendo a dolores en un sitio pues ese es el sitio donde debemos tomar una radiografía de primera en una fase inicial o sea de primer paso ya para establecer el diagnóstico que es lo que necesitamos pues documentar la clonalidad entonces necesitamos realizar un aspirado de médula ósea con biopsia de médula ósea una inmunofijación en suero y en orina y una serie ósea metastásica sobre todo pues para ver si tiene ya criterios de CRAP ¿no? ¿y qué estudios solicitamos para ver la carga tumoral el pronóstico y algunos estudios en específico pues la beta 2 microglobulina el cariotipo en médula ósea por FISH o por PCR la citometría de flujo podemos también pedir hiperviscosidad viscosidad sérica perdón y bueno tomografía PET resonancia en distintos casos que les comentaré más adelante uno de los pasos para la confirmación o conclusión diagnóstica del mieloma múltiple pues es realizar un aspirado de médula ósea en el cual pues podemos observar la morfología no podemos concluir que es mieloma múltiple por morfología porque se tiene que demostrar la clonalidad sin embargo pues si hay ciertas alteraciones en la morfología las células plasmáticas que podemos inferir que son de un paciente que tiene mieloma múltiple y obviamente aparte de las características clínicas las células plasmáticas pues son células ovoideas con una un tamaño aproximado de 15 a 25 micras y un diámetro de 7 a 15 micras el núcleo generalmente es ovalado y generalmente excéntrico casi polar y el área la excentricidad de este núcleo puede estar relacionada por la presencia de una zona muy grande perinuclear que es el aparato el aparato de Golgi hay distintas variantes de células plasmáticas que podemos encontrar en pacientes al hacer el aspirado de médula o sea una de ellas es la célula de Mott que es esta que les pongo aquí abajito la célula de Mott son células plasmáticas con una apariencia morular o en racimo de uvas ya que su citoplasma está lleno de vacuolas correspondientes a cuerpos de Roussel los cuerpos de Roussel serían todas estas inclusiones citoplasmáticas que son inclusiones citoplasmáticas de inmunoglobulinas estas células de Mott son frecuentes encontrarlas en pacientes que tienen mieloma múltiple sin embargo no son específicas únicamente en mieloma múltiple también se pueden encontrar en pacientes que tienen patologías reactivas o infecciones otra de las células que podemos encontrar son células en flama aquí no les tengo una imagen característica de ella pero sería una imagen de una célula plasmática con su núcleo excéntrico y que el citoplasma tiene un halo más oscuro alrededor del citoplasma eso también es una imagen indirecta de alta producción de inmunoglobulinas otra de las de las inclusiones citoplasmáticas que podemos ver son los cuerpos de duchter duchter perdón estos si son un poco más patognomónicos y se puede decir así del mieloma múltiple en estos pacientes vamos a ver células esta es una imagen de cuerpos de 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 duchter estas estos cuerpos son inclusiones en el núcleo de la célula que asemejan un nucleólogo es muy difícil distinguir morfológicamente unas una célula de mod sin embargo debido a sus a su topografía se infiere que esta sea una un cuerpo de duchter y no un una célula de mod como puede porque digo esto porque podrían muchos decir que bueno este es el núcleo excéntrico y todo lo demás está cargado de todas estas inclusiones que serían los cuerpos de Russell efectivamente esta es una célula plasmática con cuerpos de Russell en el citoplasma sin embargo como pueden ver el núcleo no se alcanza a ver tan excéntrico y la cromatina de esta o sea si fuera un núcleo la cromatina se vería densa sin embargo pues no se alcanza a delimitar así por lo tanto asemeja ser un núcleolo y pues se dice que es un cuerpo de Durste sin embargo pues bueno este refieren que es un poquito más difícil al observar esta esta célula al microscopio y que generalmente únicamente se puede visualizar al microscopio óptico otro de los cuerpos que podemos encontrar o inclusiones citoplasmáticas son los gránulos de snapper schneid que son estas inclusiones citoplasmáticas un poco más rojizas que se ven en las células estas generalmente se pueden observar ya en pacientes que ya recibieron algún tipo de quimioterapia y únicamente pues nos habla de reactividad igual de producción de inmunoglobulinas otro de los hallazgos que podemos encontrar muy frecuentemente en estos pacientes son que tengan distintas que tengan núcleos múltiples que la célula sea de núcleos múltiples esto si es igual un poco más orientativo a que sea una célula de mieloma múltiple sin embargo pues igual no es patognomónica algo que si podríamos considerar como patognomónico que si pudiéramos decir que es una célula de mieloma múltiple es que tengan mucha heterogeneidad que tengan la sincronía madurativa del núcleo citoplasma es decir que un núcleo de la célula se vea más maduro que el siguiente que el otro núcleo por ejemplo en esta imagen este núcleo tiene una cromatina más madura que esta y esta también igual es un poquito más madura entonces aquí podemos ver que tiene distintas etapas madurativas en la célula plasmática y podríamos inferir que esta sí es una célula patognomónica de mieloma múltiple bueno y este tipo de células se le conoce como células de Marshall para algunos patólogos que son expertos en morfología de las células plasmáticas mencioné la base para demostrar la clonalidad de las células plasmáticas es realizar un aspirado de médula ósea esto para observar la morfología y de igual manera pues para hacer inmunohistroquímica que demuestre que tiene pues marcadores positivos para células plasmáticas y restricción de cadenas kappa o lambda ¿no? este también se les puede realizar un inmunofenotipo las células plasmáticas normales van a marcar positividad para hacer CD38 138 19 45 y van a ser negativas para CD56 sin embargo algunas de las características que se documentan en las células plasmáticas aberrantes o en las células de mieloma múltiple es que generalmente estas son 90% las células van a ser CD19 negativas un 99% van a ser CD45 negativas y un 70% van a ser CD56 positivas ellas van a permanecer con la positividad para CD38 y CD138 y pues otra de las muestras que podemos tomar al realizar este aspirado de médula ósea pues van a ser los estudios de citogenética esto para posteriormente dar un pronóstico al meloma múltiple categorizando el paciente por citogenética en riesgo alto riesgo intermedio y riesgo estándar ya les había mencionado algunas de las alteraciones pero bueno las alteraciones que más se nos tienen que quedar pues son las alteraciones citogenéticas de alto riesgo que sería la traslocación 14-16 la de lesión del 17 y las de riesgo estándar que serían un paciente que tiene hiperdiploidea o traslocación del 11-14 o del 6-14 los estudios esenciales para el mieloma pues es la electroforesis de proteínas en suero y en orina la electroforesis pues es un método de separación de proteínas en función de sus propiedades físicas se va a colocar el suero en un medio específico y se les va a aplicar pues una carga la carga neta el tamaño la forma de la proteína son las que se usan comúnmente pues para hacer una diferencia entre las distintas proteínas séricas las proteínas se les va a teñir y sus densidades se van a calcular electrónicamente para proporcionar pues datos gráficos sobre la cantidad absoluta y relativa de distintas proteínas el patrón de los resultados de la electroforesis de proteínas depende pues de las fracciones de dos tipos principales de proteínas que va a ser la fracción que van a ser la albúmina y las globulinas perdón la albúmina pues es la proteína acérica más grande y más abundante en el cuerpo entonces esta va a ser la que va a proporcionar el pico más grande y este se va a encontrar hacia el electrodo positivo los siguientes cinco componentes que serían las globulinas van a estar etiquetados como alfa 1 alfa 2 beta beta 1 beta 2 y gamma los picos de estos componentes se encuentran hacia el electrodo negativo y este la separación adicional de estos subtipos de proteína pues se va a se logra con un agente inmunológicamente activo lo que da como resultado pues una inofluorescencia o inunoflijación como como ya conocemos pues las inunoglobulinas van a estar compuestas por dos cadenas una cadena pesada y una cadena ligera básicamente lo que vamos a poder encontrar en la electroforesis pues va a ser la banda pesada y la banda ligera la banda pesada va a ser el tipo de inunoglobulina o sea inunoglobulina G A M este de delta o epsilon y pues las cadenas ligeras que serían la cadena ligera lambda o la cadena ligera kappa aquí les puse una electroforesis de proteínas normal en donde podemos este es un trazo normal de una electroforesis donde vemos el pico en albumina en la fracción de albumina más elevado hay distintas patologías que de acuerdo a las alteraciones de distintas proteínas séricas pues nos pueden alterar este patrón o este trazo normal de la electroforesis un incremento por ejemplo en la fracción de la albumina sería un paciente deshidratado por ejemplo un aumento en en la región alfa 1 se puede encontrar en las pacientes durante su embarazo una un incremento en la región alfa 2 se puede encontrar por ejemplo en los pacientes que tienen insuficiencia adrenal o en los pacientes con un síndrome nefrótico un paciente que tenga incrementada la región alfa beta 1 beta 2 perdón pueden ser los pacientes que tengan algún trastorno endocrino como cushing hipotiroidismo los pacientes que tienen de algún tipo de carcinoma cirrosis biliar igualmente también puede estar elevada en pacientes embarazados pero con más tendencia hacia el último trimestre de su gestación y la región gamma que sería pues la de importancia en esta patología se puede encontrar elevada en pacientes que tienen cirrosis en pacientes que tienen amiloidosis mieloma linfoma y macroglobulinemia algunos de los pacientes también de enfermedades reumatológicas pueden encontrar elevada esta fracción ¿cómo vamos a identificar que nos estamos enfrentando a una patología monoclonal que pues en esta patología es lo que tenemos que buscar en una electroforesis pues principalmente tenemos que ver la fracción gamma va a tener un pico estrecho y elevado ¿no? generalmente está superior a la fracción de la albúmina y el pico pues es único y estrecho pero acordémonos que pues la electroforesis va acompañada siempre de una inmunofijación para detectar tanto la cadena pesada de la inmunoglobulina como la cadena ligera de la inmunoglobulina entonces si bien si nada más nos presentaran este trazo de la electroforesis podríamos tener la sospecha de una patología monoclonal tendríamos que de todos modos corroborarlo o hacer el siguiente paso que sería la inmunofijación en esta para identificar y de igual manera que nos estamos presentando a una patología monoclonal pues tenemos que ver aparte del pico monoclonal bien definido pues una banda de igual manera muy bien definida en la cadena pesada y en la cadena ligera entonces por ejemplo aquí les puse estas dos estos dos ejemplos de una inmunofijación en el de la izquierda podemos ver que está marcando una 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 banda positiva pero de una manera muy dispersa para la inmunoglobulina G y está marcando de igual manera la cadena ligera capa y lambda o sea no está muy bien delimitada la banda y en la imagen del lado derecho vemos que se delimita muy bien la banda en la inmunoglobulina A y únicamente está marcando positividad en la banda para la cadena ligera capa entonces esta inmunofijación es una imagen característica en un paciente con un mieloma múltiple IGA capa este nuevo pues todos los nuevos avances tecnológicos y todos los nuevos estudios o pruebas que se le pueden hacer a los pacientes pues se ha intentado ver si se puede dejar a un lado ya hacer la electroforesis y el estudio de cadenas ligeras en orina sin embargo pues bueno vemos que si la sensibilidad de los estudios séricos pues son hasta de un 100% entonces estos generalmente pues no hay duda encontramos siempre el paciente el diagnóstico y son más fácil de medir es una muestra más fácil de tomar si se puede decir así y pues la sensibilidad en los estudios urinarios pues baja más hasta un 78% y pues también otro de los sesgos que tiene este estudio es que pues generalmente estos estudios son en recolecciones de orina de 24 horas y pues este puede tener sesgos simplemente por la propia recolección del paciente entonces si se han intentado limitar su uso en estas patologías en las gamapatías monoclonales sin embargo pues tienen cierta indicación para un paciente de mieloma es muy importante evaluar completamente la enfermedad las guías actuales del working group pues aún lo incluyen se tiene que medir pues la proteinuria total del paciente y pues obviamente en pacientes en los que se sospecha que tenga mieloma y amiloidosis pues es importante determinar este la la proteinuria y hacer esta recolección completa entonces si bien los estudios séricos tienen son más sensibles y más específicos no se puede dejar a un lado todavía el estudio en orina bueno hay otros tipos de estudios que se pueden solicitar si bien no en el medio institucional pues es bueno que lo sepamos que fuera del ámbito institucional estos estudios pues se utilizan a nivel pues internacional y que son mucho más sensibles para este tipo de patologías que es el estudio de cadenas ligeras libres en suero específicamente por el ensayo free light este es un inmuno ensayo que utiliza anticuerpos policlonales específicos pues para determinar cadenas ligeras kappa o lambda la diferencia entre un estudio normal de cadenas ligeras es que este básicamente estudia únicamente las caderas cadenas ligeras libres y no las unidas a las cadenas pesadas que forman pues el complejo de las inmunoglobulinas es decir un estudio de cadenas ligeras totales es el que se pide normalmente y pues los que encontraríamos en sérico con este resultado de este estudio pues serían los niveles de la inmunoglobulina G con su cadena ligera kappa o lambda que tengan y este estudio lo único que mide son las que están libres no unidas a la cadena pesada entonces cuál es la diferencia de estos estudios es que el ensayo de cadenas ligeras totales detecta la monoclonalidad de las cadenas ligeras en muestras séricas cuando estas concentraciones generalmente son mayores a 4 o 5 gramos por lo que si tenemos un paciente que no tiene estas concentraciones muy probablemente nos pudiera salir negativa o sí pues negativa el reporte de la clonalidad en las cadenas ligeras y este estudio este ensayo de Freelight se ha visto que a mucho menor concentración pues tiene un marcaje positivo entonces aquí vemos la sensibilidad a las cadenas ligeras capa y a las cadenas ligeras lambda del estudio Freelight que es este el dividing side Freelight que es alemán que es del Reino Unido perdón a comparación de los estudios de cadenas ligeras totales entonces ven que la concentración de las cadenas ligeras libres es mucho mucho menor lo que se necesita o la sensibilidad para detectar esta concentración a comparación de los demás ensayos entonces este estudio lo hace mucho más sensible para determinar la clonalidad a cadenas ligeras bueno hay distintos estudios de imagen que nos sirven para identificar la afectación o la enfermedad ósea del mieloma múltiple hay la la serie ósea metastásica pues es el estudio con mayor acceso a nivel institucional sin embargo pues proporciona una menor sensibilidad comparado con otros estudios de imagen y se dice que únicamente tiene una buena sensibilidad para identificar lesiones líticas a nivel del cráneo y en la parrilla costal las lesiones líticas en las radiografías típicamente van a tener una imagen como de hoyos estas se van a escribir en sacavocado y pues tienen ausencia de esclerosis en el hueso circulante en la lesión de distintos pues de distintos pues óseos de huesos perdón igual se puede observar osteoporosis difusa y la la más común que presenta esta osteoporosis difusa o aplazamiento es la columna vertebral como les dije esta la serie oseometastasica es la que más acceso se tiene y es la que se tiene que solicitar de primera instancia cuando tienes sospecha o quieres identificar pues la la enfermedad ósea sin embargo pues la el estudio que se sugiero que es de que tiene mejor sensibilidad y que sería como el gol estándar a solicitar pues sería la tomografía de baja de baja dosis de cuerpo entero sin contraste esta tiene una mejor sensibilidad para detectar lesiones líticas y también se sugiere que se realice cuando tienes sospecha lesiones extra óseas o si necesita realizar alguna guía para realizar alguna toma de biopsia esa también tiene utilidad para esto la resonancia magnética tiene la utilidad de que nos evalúa el patrón de afectación o de infiltración por el mieloma múltiple este tiene mayor sensibilidad si tiene una afectación focal a son un 93% y si tiene una afectación difusa pues un 84% o 92% esta va a ser muy útil para identificar la enfermedad oculta o sea que no se haya visto afectación ósea en la radiografía y para identificar y delimitar la infiltración por un plasmositoma de igual manera esta tiene una buena una utilidad muy importante para evaluar la compresión del canal medular el compromiso a nivel de sistema nervioso central homo menincio y obviamente pues para evaluar toda la columna y pelvis en los pacientes de mieloma múltiple y también se sugiere que se valore el uso de este estudio en pacientes que tienen un mieloma smoldering aquí les puse ciertas imágenes clásicas que podemos encontrar en una serie ósea metastastática obviamente no les puse toda la serie ósea completa pero esta es una imagen clásica que podemos observar por ejemplo en cráneo que vemos estas múltiples lesiones como les dije que se van a ver como hoyos estas serían las lesiones estas son las rodillas de un paciente que también aquí se ve la afectación ósea y les puse esta imagen que compara la columna de un paciente donde podemos ver si bien con la radiografía ya podemos observar este plasmositoma a nivel lumbar vean la diferencia yo por ejemplo uno si a veces no es experto y ve esta radiografía y no sé en nuestro hospital no nos dan algún reporte pudiera pasar desapercibido o pensar que solo es una lesión lítica y no un plasmositoma en sí porque vean por ejemplo la lesión ya en una resonancia magnética que vemos que ya tiene destrucción del cuerpo vertebral que se ve que la masa tumoral incluso infiltra la musculatura para vertebral y pues obviamente que comprime los sacos vertebrales entonces vean la diferencia que aquí parece solo como una imagen en sacavocado y acá pues si se ve ya la masa infiltrante entonces si vean la diferencia de la sensibilidad de acuerdo a los distintas las distintas imágenes y pues su implicación en distintas en distintas patologías ¿no? pues aquí esta imagen de un estudio que se publicó en la en la revista del British Journal de Hematología en donde fue un análisis retrospectivo de distintas imágenes o de distintos estudios de imagen clásicos versus modernos para identificar por la enfermedad ósea del mieloma múltiple en donde se compararon pues la serie de esa metastásica la tomografía computarizada de dosis bajas el PET y la resonancia magnética del lado izquierdo de la imagen son todos esos estudios que no lograron identificar lesiones asociadas al mieloma múltiple y del lado derecho están los pacientes o los estudios de imagen que identificaron o lograron identificar las lesiones por estos métodos de estudio pueden ver que pues la resonancia fue la que más identificó el PET sin embargo pues también la tomografía identificó muchas lesiones en este estudio básicamente pueden ver que hay una hay unos porcentajes muy altos por ejemplo aquí de la serie ósea este y muy bajos por ejemplo de la tomografía y vieron justo lo que ya les había comentado pues que hay distintas áreas del cuerpo donde hay distintos estudios que tienen mejor sensibilidad entonces por justo esta esta este trazo este porcentaje tan alto de la serie ósea metastásica fue de la de unos pacientes donde se identificaron lesiones en la parrilla costal en únicamente en la serie ósea metastásica y no por otro método de imagen que en este caso fue comparado con un PET entonces pues vean que no se necesita de primera instancia realizar pues estos estudios modernos sino básicamente lo que concluyen es pues en ciertas áreas pues es más sensible el estudio de radiografía por lo que pues no nos brinquemos un estudio para realizar el otro ¿no? inicialmente hacer una serie ósea metastásica o si se puede hacer pues una una serie de distintos este por ejemplo una radiografía de cráneo de la parrilla costal y que la columna se evalúe mediante resonancia magnética ósea no estandarizar totalmente un estudio de imagen sin embargo pues bueno este solo es un estudio las recomendaciones pues ya están en las guías pero pues este se me hizo muy interesante ver que pues como una una lesión lítica en la parrilla costal fue identificada más en en una serie ósea metastásica y pues no en un PET ¿no? y no fue únicamente en un paciente fue en múltiples pacientes entonces igual pues hay que tomarlo en cuenta para la el momento en el que nosotros solicitemos pues estos estudios ¿no? valorar sobre todo pues el costo de estos estudios modernos les había mencionado que en un mundo ideal pues el estudio de imagen de elección para identificar lesiones líticas pues sería la tomografía de cuerpo entero de dosis bajas no contrastada les quise poner este estudio porque se me hizo muy interesante ver la diferencia de este estudio versus pues la serie ósea metastásica ya les había mencionado que básicamente tiene la misma dosis de radiación y pues tiene una mejor sensibilidad para detectar la enfermedad ósea asociada a mieloma múltiple en este estudio se identificó que una a los pacientes que se les hizo una serie ósea versus una tomografía este se subestimó el estadio de la enfermedad hasta un 16% por al no tener pues lesiones líticas en la en la serie ósea metastásica otra de las de los datos importantes que reveló este estudio fue que la tomografía detectó pues más compresiones vertebrales en general identificó más fracturas de costillas y más fracturas esqueléticas a distintos niveles y también identificó el tamaño de las lesiones esqueléticas de 9.3 milímetros en comparación de las de la serie ósea metastásica que identificó lesiones de 12.2 milímetros es decir que pues aunque fueran lesiones que identificó por lesiones más pequeñas a comparación de las de la serie ósea metastásica es decir como les había enseñado en la imagen de las diapositivas previas que a a simple vista pudiera ser una lesión tan pequeña que nosotros no la lográramos identificar en una serie ósea metastásica y aquí les puse esta imagen que ponen en el en el artículo donde pues vean podemos ver el plano el plano sagital el plano coronal de una de una tomografía y la radiografía convencional de vista lateral y una anteroposterior de una columna vertebral donde pues pueden ver las imágenes de la de la radiografía pues básicamente uno podría ver como que pues no se alcanza a distinguir a identificar una lesión nítica y pues medio que se alcanza a ver que está una imagen de superposición como que no se alcanza a delimitar bien entonces pues yo podría decir que esta paciente no tiene una lesión nítica no se alcanza a ver ninguna pérdida de la continuidad del hueso en estas imágenes y este mismo paciente pues es el que se le realizó esto esta tomografía aquí pues pueden ver muy evidentemente la lesión nítica entonces tiene una mejor sensibilidad este y pues detecta lesiones óseas más pequeñas que una seriosa metastasis completamos todo nuestro protocolo de estudio pues ya tenemos que cumplir ciertos criterios para poder concluir o confirmar el diagnóstico de mieloma múltiple se tiene que documentar una infiltración clonal a la médula ósea de más del 10% de células plasmáticas o un plasmositoma o que tenga más del 60% de células plasmáticas clonales tiene se tiene que demostrar que tenga daño a órgano blanco con alguno de los con alguno de los puntos de CRAB o que tenga infecciones recurrentes ¿cuál sería el CRAB? pues que tenga el calcio acérico más de 10 miligramos sobre decilitro que tenga alteraciones de la función renal con una creatina más de 2 miligramos sobre decilitro una depuración de creatina de menos de 40 litros por minuto anemia menos de 10 gramos sobre decilitro o que haya disminuido este más de 2 gramos de la concentración habitual del paciente y pues que se haya identificado enfermedad ósea por algún estudio de imagen no se tienen que cumplir todos estos puntos con que sea uno pues ya se puede decir que tiene el paciente daño a órgano blanco y también podemos confirmar pues el diagnóstico de mieloma múltiple si tiene alguno de los eventos definitorios de mieloma múltiple que se los voy a comentar en la siguiente diapositiva ¿cuáles son estos eventos definitivos o definitorios de mieloma? pues que tenga una lesión focal en la resonancia magnética que tenga una relación de cadena involucrada mayor a 100 y que la médula ósea tenga más del 60% de células plasmáticas clonales con restricción a alguna cadena ligera o capa o lambda entonces como la definición de un mieloma múltiple es que se documenta pues la clonalidad de la médula ósea de células plasmáticas de más del 10% o un plasmositoma con el documento de el daño a órgano blanco con CRAB y pues que tenga o que tenga más bien o que tenga un biomarcador de maldignidad ya habiendo documentado el diagnóstico pues hay diferentes escalas pronósticas que tenemos que sacarle a los pacientes para poder identificar la carga tumoral y pues la la carga tumoral y el pronóstico de los pacientes la escala de Duris-Salmon se creó en 1975 y esta pues este sistema de estadificación conjunta distintos parámetros clínicos en correlación con la masa de carga de células del mieloma múltiple y actualmente pues se sigue utilizando ya que proporciona una correlación directa con la carga tumoral al diagnóstico aquí les puse este pues todos los criterios que incluye esta clasificación que básicamente es la el calcio y la hemoglobina si tiene lesiones líticas la determinación en los niveles de inmunoglobulina este y bueno se le agrega a un B a cada estadio si tiene alteración de la función renal como les dije esta se sigue utilizando es importante seguirla utilizando en los pacientes para identificar pues la carga tumoral de los pacientes en el 2005 se creó un nuevo sistema de estadificación creado por el grupo internacional de trabajo de mieloma con base en datos clínicos y de laboratorio de más de 10.000 pacientes con mieloma múltiple sin algún tratamiento previo en donde pues decidieron avalar distintas variables para ver si encontraban algún factor que pronosticara perdón una mortalidad temprana en estos pacientes y concluyeron que la combinación de una beta 2 microglobulina y la albumina sérica era el mejor poder de predicción y vieron que el factor pronóstico individual más importante era la concentración de beta 2 microglobulina en rangos elevados que pronosticaban pues una mortalidad temprana más elevada vemos que se divide pues en etapa 1, 2 y 3 la etapa 1 que tenga concentraciones menos de beta 2 microglobulina de 3.5 pero más de 3.5 de albumina y la etapa 3 pues que tenga más de 5.5 de beta 2 microglobulina la etapa 2 pues que no cumpla criterios de pues ni 1 ni 2 o sea que tenga de 3.5 a 5.5 básicamente y vemos la mediana de supervivencia como de la etapa 1 que es un 62% pues cae a 29 en un 3 en un estadio 3 en una etapa 3 y pues aquí lo podemos ver en una gráfica como igual la mediana de supervivencia en meses de una etapa clínica de una de un estado de una etapa 1 perdón es de un de 62 a un 29 en en un estadio 3 que sería el color que está en verde nuevos medicamentos y los diferentes nuevos estudios vieron que el Durisalmon y el ISS no eran suficientes para evaluar el pronóstico en los pacientes y pues bueno en base a distintos estudios se analizaron distintos este una serie de casos de pacientes y vieron que ciertos factores también se debían agregar y le le conferían mayor este mayor mortalidad a los pacientes que tenían una DHL elevada y que tenían estas alteraciones citogenéticas que clasificaron como riesgo alto entonces le agregaron básicamente a la etapa 3 la DHL elevada y el riesgo citogenético ellos se identificaron la traslocación 4-14 la 14-16 y la adhesión del 17 como riesgo citogenético alto entonces este lo agregaron pues a la etapa 3 y de igual manera pueden ver la mediana supervivencia como cae de un 82% en la etapa 1 a un 40 de la etapa 3 aquí en estos gráficos del estudio pues publicado del 2015 pueden ver que la mediana no fue alcanzada en este para la supervivencia global en la etapa 1 como la etapa 2 es de 83 meses y la etapa 3 es de 43 meses pues disminuye importantemente y la sobrevida libre de progresión en la etapa 1 fue de de 66 y pues en la etapa 3 de 29 meses la primera parte de la sesión de meloma múltiple espero la sesión haya sido de su agrado y pues cualquier duda o comentario pues ya lo vemos en el foro de discusiones adiós gracias 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 gracias